31 son los minutos que van de las 3 de la tarde y todo el mundo habla de lo mismo Messi logró que le levanten la suspensión y juega contra Uruguay Messi, 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 Messi Messi, un 24 de junio del 87 Messi, juega ante Uruguay Messi, juega contra Uruguay Messi, juega contra Uruguay Se envió una estrella, una nueva ilusión El pie de oro en Rosario nació Messi, un gran venta mágica, pequeño y gran jugador Messi, de años ciencias inferiores de Jusol Boys A su problema aquí le dieron la espalda Y tuvo que emigrar hacia España Y en Barcelona su segundo palo Qué lindo este tema, ¿eh? Creo que sí Vení, Leo No te escucho Si vas a venir, vení Bájenme la música que voy a hablar con Leo Vení, a ver, pará Dale, Leonel Dale, Leonel Vení, Leo, vení, vení ¿Cómo estás, Leo? Es difícil Es difícil No, pero lo lograron, ¿eh? Ya la FIFA Nada, ya lo intenté mucho ¿Qué, mi amor? Que no te escuché Nada, ya lo intenté mucho No, no, no Ya lo intentó la AFA La AFA lo presentó Y la FIFA decidió levantarte la sanción, Messi Creo que sí Creo que sí Messi juega ante Uruguay en el Centenario Yo, por un lado Estoy contento Por dos cosas Primero porque Ver a Messi Es un disfrute Segundo No puede ser que A ver, está mal insultar Lo sabemos todos Pero forma parte del folclor del fútbol Que con la adrenalina del juego Y con la bronca Cuando las cosas no salen No está bien insultar Y menos de frente Uno puede insultar Pateando un tacho de basura Y también está mal Pero bueno Lo malo es que la FIFA Genera con esto Un precedente maravilloso, ¿no? Ahora, si Suárez llega a morder Nuevamente La AFA podría, entonces Presentar Un perdón ¡Epa! Vos sos el más grande Messi ¡Messi! Que ya no estás siempre Leo, Leo, Leo Messi Vos sos la alegría De mi corazón Messi juega ante Uruguay En el Centenario Y eso a vos te calienta O te alegra A ver, vamos a ver ¿Qué le pasa a la gente con esto? Al 101-9 Mensajes de texto Al 101-9 Y la comunicación Ya Al 2-402-101-9 Las tres líneas De comunicación telefónica 2-402-101-9 Las tres líneas De comunicación telefónica Messi juega ante Uruguay ¿Eso te calienta? O Digamos que te alegra ¿Estás en contra De la decisión De la FIFA? ¿Te parece que actuó bien En definitiva? ¡Hola! ¡Hola, Peti! ¡Hola! ¿Quién sos? Marcelo, el pintor ¿Qué haces? Marcelo, el pintor ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Peti? ¿Qué brocha tenés En este momento En la mano? No La dejé En el tacho Para hablar contigo Estoy re quemado ¿Por qué estás re quemado? Porque sí Porque por este La FIFA Son unos hijos de puta No, ¿cómo? Pará ¿Cómo vas a hablar así? Claro El otro se comió Toda la sanción Y este no se come La sanción Bueno Suárez Suárez se comió Toda la sanción Sí Bueno, se comió Porque mordió Primero mordió Y después comió Pero igual Igual Estoy re quemado Re quemado Marcelo Igual 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 Le vamos a romper el traste No, Marcelo No es lo mismo Un insulto Que una mordida ¿No? Estamos de acuerdo No, sí Sí, sí Pero tal Igual 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 Le vamos a romper el traste Con Lío sin Messi Hablale a Messi Hablale a Messi Marcelo No, que le vamos a romper el traste Hablale Hablale No, no, no Hablale Decirle Lío Soy Marcelo No, Lío La verdad La verdad Mirá Estaba escuchando el informativo Están todos re quemados En Argentina ¿A vos te parece que no No hizo bien la FIFA? No, no hizo bien No Petty Cada vez admiro más a Suárez Que le saquen la pena a Messi Me recalienta No hay justicia Soy argentino Aguante Messi Solo con él se lo ganamos Vergonzoso Me recalienta Y estoy muy en contra No es correcto ¿Cómo que no es correcto? No es correcto Pará, 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 pará ¿Cómo que no es correcto? Leonard Messi Eh, sí, sí Pará, Blatter Escuchá, pará Blatter, pará Oíme Eh, Messi insultó Correcto La FIFA lo suspendió Correcto Los abogados de la AFA presentaron Eh, bueno Un pedido de perdón Correcto La FIFA lo perdonó No es correcto Bueno, bueno Cada uno ¿Cómo es? Al 2-400-2-101-9 Hola Hola Petit Hola, ¿quién sos? Gaby ¿Qué haces Gaby? ¿Cómo te va? ¿Qué quieres? ¿Qué haces Gaby? ¿Qué pasó? ¿Sentiste que tenías que llamar? Sí, obvio Gaby, hablame Gaby No, primero me quema Porque la FIFA demuestra Que son nos interesados de mierda ¿Pero por qué? ¿Cómo? Sí, sí Petit No seas malo No es forma de expresarse Esa Ay, bueno Perdón Pero, ¿por qué Gaby Son interesados? Y sí Porque sabe lo que Lo que genera Messi Y lo que genera a nivel mundial Bueno, pero Está bien Es parte del fútbol Y del show Del entretenimiento No, pero que cumplir Los cuatro partidos Y vuelve Y vuelve el show Está re caliente Y otra cosa ¿No te gusta más Ver a Uruguay Con Messi Enfrente? Sí, pero Estaría de lindo No tenerlo ahí Enfrente Más como venimos Ahora a la eliminatoria ¿Y la otra cosa Que querés, Gaby? ¿Qué es? Que me alegra Por acá Por la aus ¿Por qué? Porque había puesto La letra más barata Porque no venía Messi Y ahora lo regacharon Perdón ¿Se dieron cuenta De la última palabra Que utilizó Gaby? No la entendí No la entendí Igual Yo creo que esta letra Más barata Porque no venía Messi Y ahora lo regacharon ¿Engancharon? Ah, lo engancharon Peti, Tabárez tiene La excusa perfecta Para cuando perdamos También tiene Claro, Tabárez quiere Que juegue Messi Excelente idea Abriendo el paraguas Se llama Hola 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 Soy Antonio Comenten ¿Quién sos? Antonio, ¿cómo estás? Hola Antonio ¿Qué tal gente? Hace calor No estoy en Brasil Estoy laburando Porque No me contrataron Me llamé para Lancap Y no quedé Oh, perdón No Antonio Vaya nuestro fuerte abrazo Qué lástima, ¿eh? Antonio ¿Estás caliente? No, me parece que no Sí, bastante ¿Por qué? Dos cosas Primero Estoy de acuerdo contigo Que no es lo mismo Morder A lo que hizo Messi Que bueno Es insulto Lo que pasó en la cancha Tampoco me gusta El hecho de Y no digo que vos Lo justifiques Pero es tu opinión Tampoco me gusta El hecho de decir Son cosas del fútbol Y ya está Porque no está bien No, obviamente que no Lo dije Pero está Yo qué sé En parte entiendo La diferencia De los de Suárez Pero el tema Es que no es que a Suárez Lo suspendieron Cinco partidos Y ya está Lo suspendieron Dos años Lo echaron del mundial Hicieron de todo Sí, obviamente Lo que le han hecho A Suárez Es Lo de Messi Vení, Suárez No, sí Créelo 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 Porque es así Suárez Parece que Esos partidos Te los van a dar A vos Pedí perdón Ah, ya estás pidiendo Perdón de nuevo Está muy bien Está muy bien Antonio ¿Antonio querés Decirle algo más A Suárez? No, nada Vamos arriba Lucho Taparle la boca A todos Y vamos Hay que ganar Con Messi Sin Messi Hay que ganar Nos vemos Nos vemos No Tranquil ¿Eh? ¿Qué? Tranquil Nos quedamos tranquilos Sí, sí Peti No era correcta La sanción Se la dijo en línea No podían actuar de oficio Se comió una fecha Sin merecerlo Estoy con Messi Dice Ezequiel Muy bien ¿Eh? Peti, la diferencia Es que nosotros No tenemos huevo Ni para reclamar ¿Cómo? Sí Peti, me gusta Que esté Messi Porque mi hijo Quería ir a ver a Uruguay Para poder ver a Messi Es un lujo Poder verlo jugar Tiene razón ¿Eh? Licenciado Cerca de la escuela Sanguinetti Hay dos chorros En moto De casco azul He dicho Para nuestros amigos Que vayan a visitarlos Peti ¿Podés decirle a Micaela Que se ponga a trabajar De parte de Walter? Al 101 9 Mensajes de texto ¿Te calienta Que hayan perdonado A Messi? ¿O te alegra Poder verlo En el Estadio Centenario? Hola 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 Peti Hola ¿Quién sos? Diego Estoy manejando ¿Hace calor? Con calor Allá manejando ¿Y después Después del laburo ¿Para dónde vas? Para la pileta Peti Comente 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 La pila La pila está linda ¿No, Diego? Está linda la peli Acá en casa Diego ¿Estás caliente ¿O no? No, Peti No me calienta Para nada Porque después Hay que escuchar A los porteños Que digan Nos ganó Uruguay Porque no estaba Messi Entonces lo vamos a ganar Con Messi Y lo vamos a atender Tenés razón En eso que decís El periodismo argentino Puede agarrarse De que no jugaba Messi ¿No? Sí, tal cual Después pone Fox Sports Y dice Y sí, nos ganaron Porque no tenía la pulga Si hubiese estado la pulga La pulga Ese no ganado O ese mojero El enano ese No va a jugar Contra nosotros acá Diego ¿Pensás que la FIFA Hizo bien en perdonarlo? No, no, no Lógicamente que no Tenía que haber cumplido La sanción Igual que cumplió a Suárez Pero no te calienta Te gusta verlo acá No, no me calienta Porque me gusta verlo acá Porque no va a ser nada Y le vamos a ganar Acordate Le vamos a ganar Y vos me vas a dar la entrada Para ir a verlo, Peti Ah, estás como loco este Peti, vos te das cuenta El nivel de miedo Que nos tienen los argentinos Dice alguien Que es increíble, ¿no? Vos viste que así Para el fútbol Como para la política Hay gente que tiene La mente enseguecida, ¿no? Que no ven la realidad De las cosas Y dicen Ah, los comemos dos panes No, esto está todo bien Peti, vos te das cuenta El nivel de miedo Que nos tienen los argentinos, ¿eh? Tenían que hacer Todo lo posible Para que esté contra Uruguay Es increíble Dice uno Peti, ¿y al maestro No hay posibilidad De que lo suspendan? Hola, Peti Mandame un saludo Por favor A Belu y a Richard Peti, te defino Lo que sucede Con una frase Fractura expuesta Para ese petiso Dice Adriana No, horrible, horrible El que está recaliente Es el árbitro insultado Dice Quique Claro, yo... Pará Yo soy en línea Yo llego a ser en línea ¿Le perdonó? No, me voy Renuncio Pagame el despido Me voy No te arbitro O arbitro Pero todo mal Para atrás Yo llego a ser en línea Insultado ¿Sabés cómo te levanto Los banderines? Hola Hola Y ahí estaba Se cortó Era Messi Peti, por favor Que Suárez Ahora no putea en línea Porque a él Sí lo suspende Tenés razón Hola Hola Peti, ¿cómo vas? Muy bien, ¿vos? Bien, acá refrescando ¿Por qué hace calor? Hace calor acá en la pile Un momento en Peti ¿Quién sos? Darío, ¿cómo estás? Darío, bienvenido Darío Gracias Peti ¿Contentos estamos De poder ver a Messi En el Estadio Centenario O recalientes? Mirá, recaliente Pero no por Messi Ojo ¿Por qué? Caliente por la gente ¿Me entendés? Porque si hubiera sido Luis Suárez ¿Me entendés? Estaban todos súper felices Sí Ahora, es un argentino Le dé favor a ese Uruguay Todos calientes Todos enojados Vamos arriba Loco, hay que tener Un poco de autoestima Vos, quédense un poco más ¿Cómo van a estar así? Vos decís que si hubiese sido Un uruguayo Estábamos todos celebrando Claro Me vas a decir que no Sé sincero Todo el mundo Estaría recontento Obviamente que sí Ahora, como es argentino Estamos todos calientes Nos hacemos los calientes Y ya tenemos la excusa Por si perdemos Claro, porque les desfavorece Entonces, es así Siempre el uruguayo Claro ¿Vas al estadio, Darío? No, no Lo miro por tele nomás Te perdés la oportunidad De ver a Messi Personalmente En el estadio Sí, está Pero viste como es Estamos fin Al principio de mes Me da difícil la cosa Hola Peti Estoy asustado En Argentina Los muertos Siguen mandando Grondona dejó El gran legado De corrupción Decime ¿El maestro Hizo efectiva La renuncia A la FIFA? Pregunta Daniel No todavía No todavía No Si hay arreglo No, dice Fabio Está todo arreglado Es negocio Mirar si Argentina No va a estar En el Mundial Peti Nos van a reclamar Dice uno Un saludo al gato Chambón Y a la gata Pulgosa De parte de Sheila Es un lujo Poder ver Jugar A Cavani A Suárez Y a Messi En un partido Y tiene razón Muy bien Marga ¿Eh? Godín Y Godín no es humano Me parece Godín no es uno De los nuestros No, ¿por qué? ¿Por qué? Godín no es humano No es humano No Hola Hola ¿Quién es? Javier Hablale a Messi Javier Eh, pa Voy a quedar pegado Hablale, hablale Adelante Bueno, Messi Te esperamos en el Uruguay Con las puertas abiertas Comprate bastante ¿Cómo? Certal Para el estómago Porque siempre que viene acá Tiene algún problema De la rea ¿Viste? Como todo porteño La carne uruguaya Le cae mal Le cae mal Le cae mal Una vez Una vez Dijo Pelé Yo contra los uruguayos No quiero jugar Porque le puedo hacer Diez goles Pero me pueden hacer Diez goles a mí No los quiero tener Enfrente Ah, atención Ah ¿Y entonces? Y bueno, viste como es, ¿no? Lo dijo el mejor jugador Del mundo No, ¿quién? ¿Quién es el mejor jugador Del mundo? Pelé De todos los tiempos No me vengas a decir Como Maradona Porque te podés tomar El buquebú Y irte para Buenos Aires Si no ¿Está? Y dejar el lugar a otro Si te sirve Pero pará Y Maradona Y Messi ¿Qué? Son porteños Ojalá Pero, no, no Pero, pero Es una delicia Verlo jugar, ¿no? ¿No qué? A Maradona en su momento Sí, ¿qué? Pará, Diego Vení un segundo Sí Diego, vení Claro Vení Perdón, ¿cómo es tu nombre Que me olvidé? Gabriel, ¿me dijiste? ¿Cómo se llama el chico? Hola Hola Javier, Javier Ah, Javier, Javier Javier, está Diego acá Que quiere saludar Diego, está bien ¿Cómo andás, Cocaimo? ¿Cómo? Eh, Cocaínte ¿Tiene cocaína? 20 de la mañana Dice que se levantó temprano A las 8 Sí, sí Se levantó La Coca La Coca no lo deja dormir No, Sarli ¿Qué dice? Que la sigan chupando Ah, mirá vos Qué bueno Qué bueno Dale Preguntale por las hijas Preguntale por las hijas Estás loca Con otro adicto más Estás Son todos adictos los contenidos No, pero ¿quién? ¿Cómo? Pará ¿Cómo vas a hablar así? No, no ¿Qué querés que te mienta? Pará, Diego Diego, vení un segundo Diego, un segundito Dame un segundo, Javier Dale Hola Hola ¿Qué hace, Diego? Preguntame ¿Querés que te pregunte? Preguntame Eh, Javier Está muy molesto con los argentinos ¿Tomó la pastilla equivocada? ¿Tomaste la pastilla equivocada, Javier? Pregunta a Diego Para nada No, para nada No me lo banco ¿Cómo? No me lo banco Dice que no te banca, Javier Preguntame un pará Qué macana Qué macana Sí Diego Cuando lleguen a 15 Capaz que me va a bancar Te tomaste la pastilla equivocada Seguro Te tomaste la pastilla Cuando lleguen a 4 mundiales También me va a bancar ¿O no? No Pará No No, no No en realidad Porque viste que tienen El grondonista O que dejó la mano grondona Viste como es Siempre le dan una manito para todo ¿No? Este Y siempre nosotros Acá a Uruguay Lamentablemente Le dan siempre con un palo Por ejemplo La prueba la tenemos Con Que le pasó a Suárez ¿No? Ah Este Pero igual Nosotros Humilde De abajo Ah Este ¿Eh? ¿Viste como es? ¿En serio crees que todavía tenemos esa humildad? Sí Por lejos Por lejos Por lejos Bueno Hablale a Messi entonces Hablale Terminá la llamada Hablándole a Messi Bueno Messi Lío 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 Qué arranque Qué lío Vos Sorongo No Messi Cuando vengas acá Tratá de no asustarte Y jugar más o menos como juegan al fútbol Como juegan Pavo ahí en el Barcelona Porque si me da que Sin Sin el Lucho Y sin el Bazuca No hay nadie ¿Eh? Peti Preguntale a Fantino Qué opina De que perdonaron a Messi Malos Pensamientos ¡Vené Fantino! Nos vamos a la pausa Aprovechá la pausa Para poner Telefunken al 101-7 A mí la FIFA me da mucho asco Uh, pero ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, pero ¿Por qué, Fantino? Un asco estomacal Pero si liberaron a Messi Va a jugar con... Un asco de piel Pero va a jugar contra Uruguay Messi va a jugar contra la Celeste Acá en el Estadio Centenario ¿Chabón? Messi 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 Lo insultó Sí Lo insultó Messi lo puteó al árbitro Sí Y ahora lo perdonó La culpa es de él ¡Vené Fantino!